Nos encontramos en el entrenamiento de los muchachos del Ultimate Fight Board que se llevará a cabo el domingo en el Palenque del Expofer. Un evento que sin duda tú no te puedes perder. Acompáñame y conozcamos un poquito más acerca de cómo se capacitan todos ellos por el compromiso que tienen con nosotros de darnos un muy buen espectáculo. Disfrutemos juntos de este entrenamiento. Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a proyectar el día del evento con tu pelea? Bueno, pues espero dar un buen papel, esperamos dar un buen show y estamos entrenando para todo esto. Nos estamos preparando muy bien en lo que es grappling, boxeo y muay thai. Sojetamos y controlamos el brazo de esta forma, pasamos por arriba el nudo, rodeamos el brazo y sujetamos la muñeca. En esta posición podemos controlar, aquí también de lado y lo único que hacemos es levantar para encarcer la presión. Cuando sientas dolor, le palmeas. Ok. ¡Ay! Palmeas. ¿Estás bien? Sí. Pues esperamos que, espero dar un buen show y que todos, todos queden contentos. ¿De qué consta es entrenamiento? Cuéntanos un poquito acerca de esto también. Es mucho cardio, boxeo, sende yudicho y otras cosas técnicas. Entonces, desde que yo te controle el brazo y me vaya hacia arriba, tú tienes que buscar sujetar tu pierna, ok, para evitar que yo haga este doblez. Ah, ok. Y de esta forma tienes que levantar la cadera apoyándote en los pies y girar hacia mí y sacar la cadera hacia atrás. Saca la cadera hacia atrás. Gira hacia mí y saca tu cadera hacia atrás. Exacto. Y ahí ya tienes el doblez, ok. Y yo, tu brazo queda aquí y a mí ya me queda imposibilitado hacer la llave. Entonces tú ya puedes sacar el brazo y quedamos de esta forma. Ah, muy bien. Y bueno, la gente que quiera acudir a este evento, ¿dónde puede conseguir los boletos? ¿A quién se puede dirigir? Nuestros puntos de venta son bucaneros, tacoloco, forasteros y el live gym. Estamos manejando unos precios muy accesibles, 100 general y 200 la zona oro. Vamos a tener 14 peleadores en jaula, o sea, 7 peleas. Vamos a tener un pequeño show internacional, traemos una cubana y una mexicana para la amenización de todo el evento. Ah, muy bien. ¿Y esta vez vienen peleadores de fuera? Sí, claro que sí. En comparación del otro evento, nos visita Coatzacoalcos, Campeche, Tulum y Ciudad del Carmen. Sí, el evento solo es el domingo y los invitamos el sábado a las 4 de la tarde en forasteros para nuestro pesaje oficial. Pues los invita a todos. La verdad que va a haber un nivel de peleas muy fuerte y nos visitan varios estados. Los invitamos a todos. Aquí cruzamos los pies y le llamamos cerrar la guardia. De esta forma, si yo estiro las piernas, aprieto las costillas. Sí. Sí. Duele e impide respirar. Ok. De la misma forma, el principio de Kimura es agarrar aquí la muñeca, subiendo el brazo, aprieto y levantar. Aprieto. Tienes que ir. Ok. Y ahí se ejerce la presión sobre el hombro. En los dos lados, tanto arriba como en las costillas. Tanto en la cintura, con las piernas, como en el brazo, al hombro. Ah, muy bien. Uy, eso es muy bueno. Igual la posición de triángulo, de la misma forma, se puede aplicar aquí. Ok. Y aquí, apretando. Increíble y admirable es el entrenamiento y la capacitación que todos estos muchachos llevan para darnos un buen espectáculo el día del evento. La invitación está abierta para todos y cada uno de ustedes para que nos acompañen en este tan esperado evento. Y esperando que lo hayan disfrutado tanto como yo, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby. ¡Vengan a entregar con los tijolones de Chetumal! ¡Uh! 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 ¡Gracias!